Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y clevenes al entrar donde se coa con la mano las estrellas donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y clevenes al entrar donde se coa con la mano las estrellas donde se duerma con el ruido de la mar donde el celaje de tu perra sentinela pase la noche de la puerta a los balcones con sus ladridos y sus ojos de candela no deje chica que se acerquen los ladrones donde podamos bailar este joropito como se baila en todo el llano apureño a punta y soga poco a poco y trancaípto oyendo el arpa del maestro Figueredo Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y clevenes al entrar donde se coa con la mano las estrellas donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y clevenes al entrar donde se coa con la mano las estrellas donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y clevenes al entrar donde se coa con la mano las estrellas donde se duerma con el ruido de la mar donde el celaje de tu perra sentinela pase la noche de la puerta a los balcones con sus ladridos y sus ojos de candela no deje chica que se acerquen los ladrones donde podamos bailar este joropito como se baila en todo el llano apureño a punta y soga poco a poco y trancaípto oyendo el arpa del maestro Figueredo Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y clevenes al entrar donde se coa con la mano las estrellas donde se duerma con el ruido de la mar